¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él tuvo la oportunidad de verlo y le gustó mucho mi trabajo y cómo lo manejé, cómo lo llevé. Y me invitó a este proyecto, me invitó así de repente, dije, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y me dijo, me encanta lo disciplinada, me encanta tu punto de vista, cómo diriges, cómo produces. Entonces quiero que seas parte de este grupo y la verdad no es usted, pero estoy fascinada. Porque es un reto maravilloso. Gracias. Andrea, la gente está acostumbrada a verte en la pantalla de plata, pero ahora también en las tablas. ¿Cómo te sientes? Digo, es un lujo el poderte ver de repente en teatro. ¿Y cómo te sientes ahora en estas obras con ese formato tan cortito? Ay, encantada, divertida. Es algo nuevo para mí, muy divertido. Es algo innovador, innovador, trabajar con ellos, bueno, con Alejandra ya habíamos tenido oportunidad de trabajar, pero con América, además de conocerla, él no lo conocía, ha sido, es interesante trabajar en un pequeño equipo donde las cosas suceden bien, cuando hay buena comunicación, comprensión de lo mismo, las mismas metas, el mismo gusto por la calidad de las cosas. Entonces se vuelve un, pues yo creo que una de las joyitas que no voy a olvidar en mi vida, en mi carrera, porque sí, seguramente creceremos mucho como actrices, nos pondremos a prueba en muchas cosas. Y para el público también es algo muy nuevo, muy interesante, muy, es magnético. Yo cuando vi esta propuesta de teatro en corto, de poder cambiarte de habitación en habitación y ver obras distintas, nuevas, cada 15 minutos, me hace sentir este placer de gozar el teatro, pero pudiendo cambiar de una cosa a la otra, como salir de la tradicional hora y media de estar sentado en una butaca. Entonces, ser parte de las obras, parte de todo, ser bollerista de eso me gusta mucho. Y ya que mencionas el bollerismo, Alejandra, definitivamente esta obra y todas las obras de este formato en corto se prestan para romper la cuarta pared. Sí. Habías tenido, bueno, de hecho no hay más, no hay otra porque eres parte de la escenografía. ¿Habías tenido ya una experiencia similar de romper cuarta pared? No. Porque aquí ya no te cae de otra. No, bueno, es como lo dijo Andrea, para mí está siendo un regalo, un regalo de vida, un regalo para mi profesión, porque pues nunca había tenido esta experiencia. Y, pues bueno, estoy nerviosa, muy nerviosa, pero estoy fascinada y yo creo que va a ser una experiencia inolvidable y que espero que me deje mucho como actriz y como persona, porque sí van como implicadas, van en juego muchas cosas y pues bueno, estoy muy encantada. Estoy nerviosa. Claro, no te preocupes, y eso que todavía no debutan. Sí, claro. Porque además también para ustedes es intenso, ¿no? ¿Tú ya habías tenido algún trabajo de estos similares, Derek, como productor, el asociarte en obras de teatro de formato corto, bien a casa? No, en teatro en corto no me había tocado, yo tengo 20 años en teatro completamente. He trabajado mucho lo que es estar cerca del público, lo que es la cuarta pared, teatro cabaret y todo eso. Sí he tenido oportunidad de manejar eso. Entonces, por eso es que América y yo nos hemos fusionado en eso, ¿no? Para poder lograr el acercamiento con la gente y, bueno, con estas preciosuras que tenemos, ¿no? Así es. Andrea, Alejandra, además de estar en teatro en corto, ¿qué otro proyecto están realizando actualmente? Yo tengo dos en el horno, pero todavía no les puedo contar. Sí, claro. Muy bien. En televisión será para el año que viene, en todo caso. Ay, ¿y dónde estamos juntas acá? Además, sí. Ah, mira, muy bien. Sí, pero no lo rollo todavía. Las vamos a volver a ver juntas. Simplemente el año nuevo y Santa Claus traerán las buenas noticias. Sí. Así será. Y en tu caso, América, ¿seguirás dirigiendo teatro o también regresa a televisión? Sí, yo creo que estoy enfocadísima y estoy fascinada con esta nueva faceta de producir y dirigir. Y pues ya tengo preparada la tercera, la cuarta y la quinta. Ya estamos preparando. Estamos ensayando con esta y al mismo tiempo ya estamos viendo el elenco de la tercera. Y haciendo sobra fría. Porque vamos mes por mes cambiando obra, entonces arrancamos y estamos con la otra, arrancamos y estamos con la otra. Entonces es muy rápido y es algo maravilloso para mí. De verdad, ahorita estoy muy a gusto. Ya acaparaste todas las temporadas. Ya, ya, ¿no? Ya tengo, tenemos que preparar seis. O sea, seis ya tenemos el orden de cómo va, ¿no? Oye, a todo esto nadie me platicó de qué trata. Oye, a ver, mira, yo te voy a dejar aquí la batuja. Porque ya, porque además lo dijo muy bonito. Muy bonito lo dije. Pues bueno, partiendo de que... En esta escena, digamos, es un momento en la vida de estos dos personajes que están en la, digamos, alcanzando sus sueños, cada una por su lado. Sin embargo, esto implica la ruptura de un amor que existe entre ellas desde hace tres años. Entonces es una obra que plantea momentos de política actual, homosexualidad, bisexualidad, traición, poder. Ver dónde, qué valores antepones como prioridad en tu vida. Cuando en todo caso todos pensaríamos que sería el amor y nos podríamos ir con esa idea tan romántica. Esta obra, a través del suspenso, rompe con esa idea por completo. Entonces es una obra fuerte, muy fuerte, muy intensa. Bastante explícita en lo que se requiere y con el mejor gusto que pueda haber. En esta escena, perdón, me interrumpo. En esta escena es tiempo de decidir tu vida. Exacto. En esta escena que se plantea es, vamos a decidir, ¿qué es lo que decides? Amor, poder, vida y demás. ¿Qué? ¿Qué? Es muy interesante, de verdad. ¿Qué hubo, padre? Por eso me enamoré. Y la verdad, cuando cayó el texto a mis manos, en la primera que pensé de verdad, fue en esta mujercita. ¿No? Porque realmente, y en Ale, porque requiero dos muy buenas actrices. Porque es un tema muy fuerte y muy difícil. Y no lo puede hacer cualquiera. Perfecto. Pues entonces estamos al pendiente, a partir de este 23. 23 de octubre, así es. Jueves, viernes, a partir de las 8 de la noche, sábados, a partir de las 7, domingo, a partir de las 6, cada media hora, 6 funciones diarias. De 15 minutos, duración de 15 minutos cada hora. Muchísimas gracias. Y amigos de Artes Nueves, no se vayan a ningún lado, continúan con más contenido y más de teatro en corto. Venga. 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 Gracias.